El IBEX 35 sube un 0,6% en la apertura afianza los 9.200 puntos en pleno aluvión de resultados. El IBEX 35 ha iniciado la sesión de este lunes con una subida del 0,6%, lo que ha llevado al selectivo a afianzar la cota de los 9.200 puntos, en una jornada en la que los inversores estarán de nuevo pendientes de resultados empresariales. En concreto, tras cerrar el viernes en los 9.201 puntos, el selectivo madrileño inició la sesión de este lunes en los 9.262 enteros, con las principales bolsas europeas también al ACSA. En los primeros compases de la sesión de este lunes las mayores subidas las anotaban Indra, más 1.8%, IAG, más 1.7%, Inditex, más 1.5%, Amadeus, más 1.48%, y Ferrovial, cuyas acciones se revalorizaban por encima del 1% en la apertura. Entre los escasos descensos del selectivo en el inicio de la jornada bursátil destacaba Fluidra, cuyos títulos perdían casi un 4%, hasta los 15,43 euros por acción, tras comunicar al mercado un retroceso de su beneficio neto del 36,6%, hasta los 160 millones de euros. Junto a Fluidra, también presentaban caídas superiores al 1% Celnex, que cedía un 1,3%, y Grifols, que se dejaba un 1,1%. Las principales plazas europeas abrían la semana con ascensos, París y Frankfurt avanzaban un 1% en la apertura de este lunes. Mientras que Londres subía algo más del 0,7%, todas ellas por encima del ascenso de Madrid. En la apertura del mercado bursátil, el precio del barril de petróleo de calidad Brent, referencia para el viejo continente, se mantenía estable en los 82 dólares, lo mismo que el Texas, estable en el entorno de los 76 dólares. En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,0554 billetes verdes, mientras que la prima de riesgo española rondaba los 105 puntos básicos. Con el interés exigido al bono a 10 años en el 3,557%. ¡Gracias!